Hoy si Marcela, por favor necesito que me vaya explicando paso a paso. Ya tenemos la galleta, ya está pelada y toda. Le voy a quitar el buche. Ajá, le va a quitar el buche, ajá. Yo no sé cómo va ir haciendo, pero se sabe que tiene que ser una experta allá en partido. No, yo te digo que es primera vez. ¿Pero sí sabes tortear? Siempre sale. Fantas, pero me sale. Es tan mexicana, como se ríe la manzana. Hay personas que lo dejan con la cabeza y otras que le quitan la cabeza. Ajá. Y así como a ustedes le dejan la cabeza, ¿o se la cortan? La sirena pregunta... Sirena, se le va a quitar la cabeza, ¿verdad? Le vamos a sacar el buche. Vaya. Ahora si es lo único que yo te puede ayudar. Lo demás ya no. Lo demás si ya sabes cómo tienes que hacerlo. Este no lo he dado. Este es el buche. Este es el buche. Este es el buche. El buche. Vamos a ver, Marcela. Dale. ¿Ah? Mira la mona. No, no tiene. ¿Quién? ¿La mona? No, la mona. ¿Quién? ¿La Alejandra? Ah, la Alejandra trabajó en un comedor también, va. Ay, la Alejandra. Espérenme, espérenme. Esto lo tengo que ver yo. Tú otra. Vaya, Alejandra. Contanos, ¿cuánto tiempo trabajaste en un restaurante? Ay, poco tiempo. Pero es que no fue cocinera. Ajá. Ah, es cierto. Pero, pero por lo... Pero por lo menos un pollo, digo yo. Por lo menos un pollo. Sí, la gente la queríamos acabando. No, no. No, no la queríamos acabar tan rápido. No la queríamos acabar tan rápido. No la queríamos acabar tan rápido. Qué barbaridad. Pero a mí debe intentar que se le acabó el cuchillo este. Es cierto, no le dieron filo los cuchillos a los hombres. Ah, es cierto. Me acuerdo que la Gladys sacó los cuchillos en la mañana. Y con ella sí me tenés filo. Ellos han dado filo que no los vi todos juntos en la misma. Ah. Ajá. A ver, es que la regada fue que no le dieron ellas. Fira los cuchillos. Oíste lo que te dijo. La verdad, yo no te dije. Pues yo sí que le dijeron. Se ponía... Ay, Dios. A darle filo. A darle filo. Y la Gladys a veces me dice. A mí me afilaron los cuchillos. Al más bruto vos. Vaya. Paso. Jajaja. Jajaja. No, porque ni el de... No, o sea. Él es cuchillo. No, no, no. 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 Pero si podés alinear una gallina si podés. No. Sí, sí puedo. No, y sé sincera, podés. Sí puedo, obvio. Sí, ahorita no estamos encargando de que se le quita la gallina. No se van a ir contando a los mexicanos. Los canutillos. Ah, los canutillos. La grasa que tenga malo. Es como de estar aquí. Sí, sí, sí. Pero no hay nada mejor que hacerlo en el río. No hay nada mejor que hacerlo en el río. Dije yo va. Y la Nayeli fue que respondió. Como covejita la Nayeli. Ah. Ah, le dije la Nayeli. Así va. Pero la Nayeli, o sea, nos referían. A veces a nosotros sí nos la han vendido. Mentira, va. Sí, cabal. Mira. Mira, me lo dijo el dog. La abuela dijo, trabajó en un restaurante, dijo. En un taller. En un taller, dijo. En un taller, dijo. En un taller, dijo. En un taller, dijo. En un banco, dijo. Buena. La. Todo lo que está preguntando por dónde empezar, no significa que la gente no sepa. Ah, bueno. Sí, cabal. Que la que ella tenga trabajado de mesera no significa que no sepa. Cabal, eso. Gracias mucha. Cabal, cabal. Ajá. No, es que se nota que la Alejandra puede mucha. No, no. No, no. Es que yo. No, no. Es que yo. No, no, no. Sí, amigos. Aquí aprendió. Nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos. Aquí en el canal. Sí. Con una bolsa de café listo tiene algo. Ah, cierto. Para hacer café va. Para agitar el chico de pollo. Para agitar el chico de pollo. Con café. Que bueno. Con arroz blanco. Ah. Yo nunca vi. Esta no la andras. ¿Cómo puede el café? ¿Cómo? Con pomado. Ah, no. Definitivamente que sí. A los suscriptores. ¿De qué? Cuando preparan un café listo. Échenle. En vez de azúcar, échenle mostaza. ¿Por qué? Y van a ver cómo estamos. ¿Al qué? Y me cuentan. Al café dice que le eches mostaza. Dice. Mañana toma. No. ¿Y para qué vos? ¿Vos te vas a tomar? No. No. Ya no quieres que baile. Ya en el baño voy a pasar. Casi nada. ¿Qué? Ya en el baño voy a pasar. Ay no. Bueno, Alejandra. Hoy sí. ¿Cómo vamos con la línea de los pollos? Malísima. Jodida, pa. Jodido. ¿Ah? La gordita no la botón. Ahorita vamos a ir a ver a Marcela. Pero. Diga, Alejandra. Y nunca había aliñado un poema. Bien, bien. Bien, bien. Me cortó mucho. Dígale algo, por favor. Hace 20 años y no. 18. 18. Digamos que hasta los 18 nunca había aliñado un animal. No. Bueno, sí, pero no me acuerdo. Ah. Así nos dijo. Así nos dijo del taller. Ah, cierto, dijo. Cierto. Cierto. Miren, miren. ¿Esa era la pierna que le quitaste? No, esa era la pierna antes de la hueva. Es que sí están bien pierdes. Es que miren, miren la hueva, ven. La hueva bien experta para partir, para partir, para... Es que no es que sea experta, sino que uno va aprendiendo más o menos. La hueva tiene un poquito reconocimiento. Tengo, tengo a ella. Y que uno, por ejemplo, cuando la mamá está haciendo las cosas, mejor uno ponele atención. Uno va a llegar demitido. Uno llega ahí demitido, a ver. Uno mira con... ¡Vaya ve! ¡Vaya ve! ¡Vaya ve! La vez sí puede. Porque la vez sí puede, porque antes no cocinábamos nosotros allá en la casita aquella. Lo que pasa es que como por el trabajo y todo, ya no. Pero ya no me acuerdo, dijo en la... Yo no me acuerdo, dijo en la... Yo no me acuerdo, dijo en la... Vaya, mira, dice que antes le cocinabas en la casita vieja. Pero es como tenés la gran casota que has hecho huevona. Lo que pasa es que ustedes no subestiman a nosotros. Pero no hombre, nosotros cocinamos ricos, somos trabajadoras. Lo que pasa es que a mí no me gusta mostrar esa parte de mí. Lo malo, lo malo. Espérame que yo ve a la gladi ya. Yo soy súper trabajadora. ¿Así? Y todas las cosas... Lo que pasa es que esa parte de mí no me gusta mostrarla. Pues sí, porque así... Imagínate, yo me muestro trabajadora y todo eso. Esta gladi. Esta gladi. Esta gladi. Esta gladi. Lo que les quiero entender es que si yo muestro que soy oficiosa y todo esto, me van a contratar mucho para trabajar. Y vos lo que no querés eso, vos sos una actriz, dijo la americana. Yo soy actriz, dijo la Marcela. Ah, la Marcela. Yo soy trabajadora, dijo. Ella es buena para trabajar. Ella me vaya a buscar sale y le echa allí. ¿A dónde hay sala? Por ahí allí. Vaya, vaya. Vaya. Eso exactamente. Mira, es que yo no soy como la Marcela. ¿Cómo? Yo soy... Yo soy las dos cosas. Mira, soy actriz y soy trabajadora. Ah. No como le dijo a la mexicana, que ella era solo actriz. Juela. No soy una simple cocinera, dijo. Mira. Muela. Mira. Bueno, de esas a las dos de las tarde le dio agua como mi chulita para la casa. Y ella todavía está en chinga ahí en el trabajo. Hasta la carita. ¡Muela! Muela. Mira si lo saquen más antes, dijo. Hace el día, acá tengo que serían el mantenido. Ay, dije. Ya, se va. Pero es que ella no quería que se fuera porque tenías una gran amiga. Ah. Me llenaste el sarcao. Me llenaste el sarcao. Sí. Vaya, Marcela. ¿Cómo vamos con el pollo aliñado? Ya, y esa de dos patitas. Ah. A ver, te voy a enseñar. Quiero ver, alcanzame la patita. La partió mal. La partió mal. La partió mal porque dicen que te vas abajo. Ah. Pero como yo quiero que la gente coma más, por eso más la sacamos más grande. Es cierto, no sé. Ya estás regañando a Pei. ¿Por qué? Porque vieras qué mala influencia es. ¿Por qué? Mmm, vos no sabes lo que le induce a Paul. Ah. ¿Qué le dice? El único novio fiel. No. 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 No, no. No te haga daño papito. ¡Hueela! ¿Es cierto va? No. ¿A quién le está diciendo error? Que no te fijas a caer. Que no te fijas a caer. ¡Hueela nano! No, nano te está acabando. Hija, pero por lo menos acepto. No digo que nunca nada, nada, nada. En el ensayo me aceptaban y me decían que no. Pero vos si aceptas que... Mira nano Pero vos si aceptas que queres a la Nayeli. Pero vos si aceptas que queres a la Nayeli. Es que no soy es que no soy novia de Paul. Lo que quiero es entender. Es que Paul... Ay que lindo. Con Paul. Ay que lindo. Llémenle una rosa. Háganle un cafecito. Le vas a decirlo perdonando. Le vas a comprar la rosa. No, lo que quiero entender es que el primer chamaco que me anda saliendo... No, el primer novia... Como atento y romántico. Ah, como que me ha demostrado que ahora te fijas. Que si te quieren. Y Pei lo ha negociado cosas malas. Y que le dice Pei? No lo sabes por donde se lo quieren yo. Ah, ya me imagino. Por donde las niñas. No lo sabes! Es cierto porque... Es cierto porque... Y todavía no es mi novia. Y como lo están induciendo? Juela... Es cierto yo también lo que soy de Nayeli. y todo como un niño inocente y también me crean llevar así a la maricuente. ¡Ay, este enano! ¡Oye, el niño fiel! ¡Buena! ¡A la hueva! El niño... ¡La niña fresa dice! ¡Esa es la que le digo niña fresa! ¿No hay lo chistoso que quedas hablando de que van a llevar al cubre de paura de la niña? Y la mamá se lo le queda abriendo. ¡A la suegra! ¡A la mente le queda abriendo y estos dos peleándose! ¡Ahí va este! ¡Aquí echenle el cuello para abajo! Pero mirale, yo no te juzgo porque eso está bueno, de querer aprender y no crearte con la duda. ¡Exacto! ¡Uno que ya sabe trabajar y todo, solo le salen a ambas! ¡No, por orgullo! ¡Es la salera! ¡Ahorita salada, eh! ¡Esta es la salera echándole el cuello! ¡O sea! ¡Oye, pues! ¡O sea que! ¡La margoncín! ¡A la margoncín! ¡A la margoncín! ¡Ey, es cierto! ¡No estará golpeado! ¡No, se lesionó nada! ¡No está golpeado, va! ¡Es igual como pollo! ¡¿Cómo?! ¡Quebrado! ¡No, pero así, sigan allí! ¡En mí me llegan a que sean así! ¡Así, sí, así le salen! ¡Pero uno que ya sabe si quiere, no toquenlo después! ¡Ey, vos! ¡A la plancha va a ser la habita! ¡¿Qué estás diciendo?! ¡No sabemos, pero eso, Nayeli! ¡A la plancha va a ser fe! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡A la plancha! ¡Eso es mío! ¡Nunca me había sentido tan orgullosa de mí! ¿Por qué? ¡Van le echando solo sal al pollo! ¡O sea que vos estás como nano! ¡Como, salado! ¡No, yo! ¡Eso no! ¡A la navidad es salada! ¡En cambio de re! ¡Salado! ¡Y este es tri salado! ¡Vaya! ¡Es que, nano! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Y esa ya está! ¡No, no! Bueno, muchas, seguimos con los preparativos de los 15 años de la Laura. ¡Acá andamos, miren a Chiquín! ¡La Chiquín! ¿Cuántos puedes llevar ya, Chiquín? ¿Cuántos, crees? ¿Como dos? ¡Ah! ¡Ah! ¡A la chiquín no le pueden hacer mucho! ¡Ah! ¡Pero este ha avanzado! Lo bueno de ahora es que son poquitos pollos, nada más solo son 35, porque lastimosamente hoy no se va a poder venir muchas personas. ¡Ya a las nueve de la noche no terminamos! ¡Sí! ¡No, pero miren esta gran belleza donde estamos! ¡El año pasado me recuerdo que andaba aquí la niña Ana! ¡No, para los 15 de la noche! ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¡Usted cómo es verdad! ¡Miren! Está bien bonito. La niña Ana, la mamá de la Joana, ¿eh? ¿Era tu mamá? ¿Dónde andaba para los 15 años cuando fue la lavada de los pollos, creo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Anda aquí nos andaba ayudando! ¡Sí! ¡Ah, es cierto! ¿Y estos pollos a cómo se los dieron, Sirena? Mira, salieron a $7 dólares. A $7 dólares cada pollo. En $35 pollos salieron $268. ¡Uuuh! ¡A $6 dólares! ¡A $8! ¡$6, $8 dólares! ¡$35 pollos! ¡Yo no me hubiera sido tan orgullosa! ¿Por qué? Primero, mira, yo soy trabajadora. Segundo, la familia con la que me voy a ir es trabajadora. ¡Ah, cierto! El muchacho es un buen muchacho, sin vicio, sin nada. El cuñado también. Y el suegro cantante, o sea, famoso, pues. Y famosa, ¿yo? ¿Y la cara eso? ¿Quién más quiere con una hierna? Una hierna. Una nuera, eso, una nuera. ¿Una que no le puede tener más al mundo? No, no, es ella con la carita bien amiguita. ¡Ah, no! ¿Una buena niña? Sí. ¿Una buena niña que le echaran café listo al pollo? ¿Y para qué es usted? Es para quitarle el mal olor. ¿Cómo se puede poner con joyos de guayaba? ¿Cómo se sabe para qué es el que sepa que el pollo baila un abogado y la gente... Y no agarra el olor... ¿Y no se le agarra el olor a amargo? ¿No le queda el sabor amargo? No, nada. ¿Cómo se lava? ¿Y dónde aprendió eso usted? Ah, pues son recetas que yo le di, ¿verdad? Recetas que no le... Ya ves, ya ves, que yo soy trabajadora. Ella me dijo, mire, él tiene café listo que le va a quedar muy perfecto. ¿Ya vio? Vaya, ya ves, ya ves, mire, ya ves. ¿No es la influencia? Ah, gracias. ¿Por qué? Como nadie me dijo dónde iban a estar, andaba así, mire. ¿Y cómo, y cómo? Y me entiendo, andaba yo por el sabor. Y cómo, espérame, espérame. En el siguiente video me explicas cómo fue que hiciste para llegar aquí, espérame. ¿Por qué? No. ¿Por qué?